Nata, eh, RD, Nata Record produciendo Ay, Carrizo Siri del Bloco de los Macheteros Mando y los R2, ¿y es que lo que? Se están soñando con un entierro Están esperando pa' jale el hierro Que me emborrache y me dé pa' salir A Rulet J'en pa' que estame por ahí Se están soñando con un entierro Están esperando pa' jale el hierro Que me emborrache y me dé pa' salir A Rulet J'en pa' que estame por ahí RD, Manilo, está borracho, dijo el informante Anda con la prenda puesta y está solo con el importante Anda con los cuartos del party, vamos a Corona de Gantel Yo andaba con él y a todas las se quedó en el estante Con cuidado, tú sabes que él es muy moca Si hija la tira aliada, ya, 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 que más ropa Él está dejando el bebé pa' que le baje la nota Tampoco suelte el vaso, no lograbo echarle la cosa Mira, ahora pregunto cuál era mi llamadera También noto que estoy saliendo mucho pa' afuera No es tan pariguayo porque a mí me pasó la cartera Estoy tratando de computarlo a ver si sale pa' la acera Estoy borracho y desalmao, está atracao, está virao Está borracho y desalmao, está atracao, está virao Está borracho y desalmao, está atracao, está virao Eran los que maquinaban, todo y todo eso desgraciado Se están soñando con un entierro Están esperando pa' darle el hierro Que me emborrache y me dé pa' salir A Rulet J'en pa' que estame por ahí Se están soñando con un entierro Están esperando pa' darle el hierro Que me emborrache y me dé pa' salir A Rulet J'en pa' que estame por ahí RD, Nata Record El blog, los macheteros Se están soñando con un entierro Frenen pa' que estén claros Andamos con ocho peines Despegue Nata Produce